La secretaria de turismo en Quintana Roo, Marisol Venegas Pérez, aseguró que en próximas semanas habrá anuncios de cambio de sede de eventos deportivos hacia Quintana Roo debido al brote de coronavirus al mantenerse la entidad libre de casos, lo que podría motivar que en breve eventos se trasladen al Caribe Mexicano para garantizar su realización. La semana pasada se anunció que viene a Quintana Roo el mundial de pentatlón moderno y consideramos que habrá en los siguientes días más eventos no programados para Quintana Roo que se sumen, dijo. Aunque matizó que la cancelación del evento de la ICAN programado para Cancún este marzo obedeció al no poder garantizar ellos la seguridad sanitaria de los participantes, muchos provenientes de Asia y países con brotes ya confirmados de coronavirus. Pública hoy.